Entonces mi pana, ¿cómo les va? ¿Qué, vamos a echar baño o qué? Sí, está bueno. No, pero esta mañana no tenemos que irnos. No, padre, pues le soluciono. Yo tengo un amigo que tiene tremendo carro. Pues llámelo. Ah, bueno, pues vamos a llamarlo. Dale, dale. ¿Aló? Ajá. ¿A mí tengo un carro? Al instrucción, yo le llevo con mi motor. Al instrucción, hágale. ¡Uy, mi pana, vamos para el río! ¡Vámonos de paseo, papi! ¡Vámonos de paseo, papi! ¡Vámonos de paseo, papi! ¡Vámonos de carroqués! ¡Papi, cinco millones me costó! ¡Vámonos de carroqués! Andamos ruletas en una camioneta. Recogimos la vaina que llegó la avioneta. Andamos ruletas en una camioneta. Recogimos la vaina que llegó la avioneta. Coronao, 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 nao, nao. ¡Vamos, vamos! ¡Marica y Angelito!